Ven y crea todo Espíritu, en el suono un visita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continuamos queridos hermanos con esta primera semana de los ejercicios. Veremos también algo hoy referente al pecado. Pero, continuando con lo que empezamos la charla, la plática, los puntos, perdón, de ayer, de la meditación anterior. San Ignacio, como bien explica el Padre López Sebastián en el comienzo de este libro, que son los directorios de los ejercicios, desde la época de San Ignacio hasta el fin del siglo XVI. Bien, que quizás nadie ha estado tan en contra de la difusión del libro de los ejercicios, no de los ejercicios, sino del libro, como San Ignacio. Poquísimas personas lo tuvieron en la copia del libro en tiempos de San Ignacio. Y cuando hubo necesidad de que existieran copias para poder dar los ejercicios, él obtuvo una bula de aprobación de esta difusión y demás, que se prohibiese expresamente, bajo pena de excomunión y de 500 ducados de multa, el que nadie, sin su expreso permiso o el de sus sucesores, pudiera reimprimirlo. Bien, y él mismo, toda la adición se la reservó él y la fue entregando con mucha parsimonia, a uno, a otro. ¿Por qué así es eso? Y de hecho los discípulos de San Ignacio, los sucesores, también lo entendían igual y lo hacían igual. Por ejemplo, en los mismos directorios se dice, han sido impresos para que los usen solamente los nuestros, que deben darlos, no para que los den escritos a otros. Entonces, está hecho el libro de los ejercicios, para el que da los ejercicios, y los nuestros hablan ahí de los jesuitas, como ya habíamos mencionado, ya lo aclaramos ahora un poco más. Bien, está hecho más para el que los da que para el que los recibe. Y lo que se quiere evitar aquí son dos cosas, un peligro y una táctica, siguiendo aquí a un apologeta de los ejercicios de aquel tiempo, el doctor Torres. El peligro es pensar que por tener el libro, o sea, que puedo leer el libro. Es un peligro, no es un libro para leer, no es un libro para leer, si lo leemos no se entiende. Obviamente, a unos otros sacerdotes, si nadie nos lo explica, es difícil, porque está escrito para el que da los ejercicios. Pero además, otra cosa que se puede, se quiere evitar con esto de pasar tanto el libro, es que uno piensa que los puede hacer solo, y en realidad los ejercicios se dan y se reciben, no se hacen solos. Por eso, va a terminar muy bien el padre José Timplá, dice, Ignacio, el autodidacta de la vida espiritual, porque él aquí, Dios le ha enseñado como maestro a niños, acordarán, ha compuesto un método esencialmente anti-autodidáctico. Tras las experiencias de Manresa, todo ejercitante deberá someterse a un pedagogo que le dé los ejercicios. Bien, esto que le dé los ejercicios es lo que estamos tratando de hacer aquí, por este medio, también en lo que puede ayudar las consultas y demás, también es un poco parte de lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué repetimos y aclaramos un poco más? ¿Por qué si en ese tiempo se decía, bueno, solamente los nuestros, los jesuitas, claro, es que los únicos que conocían cómo darlos eran los jesuitas? ¿Por qué podemos dar los ejercicios otros que no somos jesuitas? Bueno, porque en definitiva puede dar los ejercicios quien sea fiel a San Ignacio, sea jesuita o no, ese puede dar los ejercicios, porque en definitiva es la mente del autor, lo que le despidió el santo, le inspiró a él. En este sentido, entonces, ahora ya es un bien de la iglesia, los ejercicios no son algo, es como si fuera la suma teológica, digamos. ¿Quién va a decir, bueno, solamente un dominico puede explicar la suma teológica? Pero para nosotros el tomista más grande de la historia es un estigmatino, el padre Cornelio Favro. Bien, nadie va a decir eso, no puede ser más que un dominico. No, es un... Lo mismo pasa con los ejercicios. De hecho, el Superior General de la Compañía de Jesús, del año 83 al año 2005, si, por ahí, me puedo estar equivocando, un año más o un año menos, de 83 a 2008, perdón, el padre Kolbenbach había dicho lo siguiente, una carta a los provinciales en Loyola, en 2005 fue que le escribió, la compañía no puede responder a todas las demandas de directores de ejercicios bien preparados, la compañía no posee copyright de los ejercicios, Ignacio insistió en que pertenecen a la iglesia. Y es lo que hizo también Pío XI, cuando escribió la Mens Nostra, en un momento dice lo siguiente, con respecto, dice así, declaramos, perdón, y constituimos a San Ignacio de Loyola, celestial patrono de todos los ejercicios espirituales, y por consiguiente de todos los institutos, asociaciones y congregaciones de cualquier clase que ayuden y atiendan a los que practican ejercicios. Muy bien, entonces, en definitiva, digámoslo con el padre Pío, los ejercicios de San Ignacio, perdón, el padre Pío no, con Pío XII, los ejercicios de San Ignacio serán siempre uno de los medicamentos más eficaces para la regeneración espiritual del mundo y para su recta ordenación, pero con la condición de que sigan siendo auténticamente ignacianos. Eso es lo importante. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, por formación nos puede servir a todos, porque también la idea, obviamente, sería que después de hacerlos, veremos si podemos ayudarlos un poco más, si hace falta más información, más formación, en todo caso, lo dejan en los comentarios, no, bueno, en fin, de alguna manera nos comunicamos, pero la idea, por supuesto, sería que puedan dar los ejercicios, que a otros, ¿cierto? Porque en definitiva esto, lo que se quiere es eso, o sea, lo que se quiere es alguna segunda instancia, digamos, primero el bien para cada sacerdote, obviamente que eso vale oro, pero también, ¿no? Uno hace bien a las almas, también dando los ejercicios. Muy bien, entonces, ahora sí seguimos con los pecados, la meditación que sigue ahora, se llama la meditación de pecados propios, está en el número 55, de los ejercicios, bueno, San Ignacio nos va a decir, siempre la oración preparatoria va a ser la misma, primer preámbulo, composición del lugar, que va a ser el mismo que antes, se acordará entonces, el segundo es demandar lo que quiero, será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados, crecido e intenso dolor y lágrimas, San Ignacio tenía el don de lágrimas, San Ignacio fue un místico, pero de la talla de San Juan de la Cruz, no se pueden comparar a los santos, digo, pero a veces se hace un capié excesivo, mi modo de ver, no solamente mi modo de ver, en que San Ignacio el penitente, el penitente, el penitente de Manresa, sí, mucho gusto, con todo respeto, ¿no? Mucho gusto el penitente de Manresa, ojalá yo llegara en mi vida al 5% de la vida mística que tuvo él acá, o sea, es impresionante lo que llegó aquí, o sea, y eso no lo digo yo, lo dice el padre de Iguibert, no sé, ya lo comenté antes, perdón, pasa que doy un poco, como estoy hablando del ejercicio, bastante seguido, entonces lo comenté en otro video, pero el padre de Iguibert dice, justamente salió San Ignacio aquí con vida mística, bien, y dentro de esa vida mística tenía don de lágrimas además, un don extra, y el don de lágrimas que lloraba, lloraba sobre todo por el amor de Dios, por ese, sí, le decía el padre de la Inés, que si él cinco o seis veces por día no lloraba, que era tan tierno en lágrimas, que si cinco o seis veces por día no lloraba, le parecía como que estaba un poco frío en su devoción, imagínense, y los primeros jesuitas le consiguieron a San Ignacio el permiso del Papa de no rezar la liturgia, porque lloraba tanto que le hacía mal a los ojos, le podía perder la vista, y bueno, entonces tenía que rezar tres Avemarías en lugar de la hora litúrgica, y a veces también lloraba, con los tres Avemarías, y que hablar de las lágrimas de San Ignacio, en la misa, bueno, hay un libro por ahí que es San Ignacio, y la misa, la misa para San Ignacio, bueno, en fin, no me quiero decir el tema, pero, pero esto de pedir lágrimas, no lo tenía bien presente, porque, y una vez incluso, hablando ya de su tanto por el pecado, estando en París, estudiando, había un sacerdote de mala vida que le tenía a él inquina, que no lo quería, y él quería ganárselo para Cristo, y no buscó una cosa, a otra, nadie le daba resultados, finalmente se le ocurrió ir a un domingo a verlo, a pedirle confesión, y lo encontró durmiendo un domingo a la mañana, sorprendido el sacerdote, pero lo confesó, bendito Dios por eso, y empezó a, bueno, le dijo los pecados de la última confesión, él proponía, a los laicos incluso, que la confesión semanal, entonces, bueno, pecado, un pecado genial, y después dice, pero también quiero pedir perdón por los pecados ya confesados, y empieza a llorarlos con tanta contrición, que el confesor quedó juntamente admirado y avergonzado, esto le hizo entrar en sí, y principió a estimar aquel que antes aborrecía, y finalmente vino a hacer los ejercicios que le dio el mismo Ignacio, hasta salir de ellos tan cambiado, que dio una edificación proporcional al escándalo que antes había causado con su mala vida. Bien, buscar esas lágrimas, pedirla, sabemos que no es algo que sea necesario, pero puede ayudarnos, quizás no la tenemos ahora, quizás después, pero eso es lo que tenemos que pedir, entonces, demandar aquí, crecido, intenso, dolor y lágrimas por nuestros pecados. Primer punto, ya de la meditación, el primer punto es el proceso de los pecados, es a saber traer a la memoria a todos los pecados de la vida, mirando de año en año y de tiempo en tiempo, para lo cual aprovechan tres cosas, la primera, mirar el lugar y la casa donde he habitado, la segunda, la conversación que he tenido con otros, la tercera, el oficio en que he vivido. Padre Casanovas dice que es como que ahora que ya hemos meditado tres pecados, tenemos una idea, una apreciación del pecado más correcta, más sopesada, y entonces ahora sí podemos ir a ver nuestros propios pecados, ¿no?, y sopesarlos con esa fuerza que tiene realmente, pero también con la confianza y la misericordia de Dios por su bondad y el perdón que nos da en Cristo y por Cristo. Bueno, lo que nos sugiere el Padre Casanova muy bien es que poder hacer esto de mirar el pecado siguiendo lo que dice San Ignacio, por ejemplo, bueno, vamos a nuestra infancia, dice ir a la iglesia donde nos bautizaron, donde va la primera comunión, toda la inocencia que implica todo eso y después, bueno, cuando empezamos a tener uso de razón, ya con la comunión también ya la teníamos, ¿qué fue? ¿cuándo fueron nuestros primeros actos, ¿no? Si manchamos esa inocencia al comienzo, bien, pensar y todo esto lo que lo va diciendo el Padre Casanova dice llevarlo, traerlo a Cristo, o sea, llevar todos los pecados a la cruz de Cristo, a los pies de la cruz, siempre con esa confianza en su parón, en su misericordia, pero también sin dejar de ver esa referencia a lo que tuvo que sufrir por esos pecados. Bien, pequé contra el cielo y ante ti, ¿no? Como le dijo el hijo pródigo a su padre, eso decirle al Señor. Bueno, entonces, ahí en la niñez, bueno, ¿cuáles son los recuerdos que tenemos de pecados cometidos ya de pequeños, ¿no? Bien, cada uno verá, muchas veces no son muy buenos los recuerdos en el sentido este, ¿no? Que tenemos pecados y, por supuesto, repito, con la confianza en la misericordia, pero que nos ayuda a ver tan pequeño y quizá escandalizando a otros también ya de pequeño, haciéndole parte de la inocencia a otros, desobediencia con nuestros padres. Bien, ir viendo, ¿no? Recordando cuántas desobediencias dice el padre Casanovas, cuántas rebeliones, cuántos caprichos que no solo ofendían a Dios sino también podía que podía ofender también a nuestros padres y, bueno, entonces, después pasa a la juventud y otro tanto, ¿no? No me detengo mucho porque no quiero pasarme de la media hora pero también que fue de nuestras pasiones como las llevamos adelante cuando comenzaron a estar más presentes, nuestras diversiones, bueno, y la edad madura, ¿no? La edad madura, en el caso nuestro ya podemos pensar el seminario, la vida sacerdotal, en el sentido, si bien la meditación que viene vamos a hablar más directamente de nuestro pecado, el pecado del sacerdote, bueno, puede ya acá, ¿no? puede traerlo presente, ¿no? El pecado que tiene, lo ha visto una gravedad mayor, bien, todo lo llevamos ahí al pie de la cruz, a la misericordia del Señor. Punto segundo, dice de San Ignacio, considerar los pecados mirando la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí dado que no fuese verdad. Fealdad y malicia. Bien, la fealdad hace referencia más a la inteligencia, la malicia más a la voluntad, bueno, detenerse allí, ¿no? Y para eso sobre todo lo que hacemos en esta meditación, para sopesar, ¿no? Lo que es, la gravedad que es traspasar la ley de Dios, ¿sí? Pensemos en cualquier persona que traspasa una ley humana, ¿no? Puede causarnos mucha indignación, podemos ver mucha fealdad en eso, y la ley divina que es mucho más importante, fuente de toda otra ley, todos los derechos que tiene cualquier ley sobre mí lo tienen porque es participación de los derechos que tiene Dios, etc. Es una cosa terrible traspasar la ley divina, porque si la humana nos llama tanto la atención y nos... Y después que sanidad me hace dar un paso más, que aún que no fuese vedado, aún que no hubiese pena, que no hubiese castigo, que no hubiese ley, la fealdad que tiene el pecado en sí mismo, y eso es lo que tenemos que lograr ver, y ahí en este sentido, así como podemos ver la fealdad de determinados pecados, tratar de ver la fealdad de los pecados que hemos cometido o que nos tientan ahora, porque la fealdad es la misma, simplemente que como esa debilidad no nos hace juzgarla con el juicio divino, con el juicio de la verdad. Bien, hay un orden puesto por Dios, hay belleza en ese orden, volvamos al principio y el fundamento y nosotros nos saltamos, nos agadimos, vamos en contra de Dios y en contra de esa belleza. Dirá el Padre Casanovas, el pecado es una obra indigna, es un acto vergonzoso, es una falta de rectitud moral, es una deformación del alma, es una profanación del ideal divino, es robar a Dios el bien moral, el fruto de la santidad y la santidad sobrenatural que quería él recoger de este mundo que él había creado para este único fin. Si hemos entrado en el principio, en el espíritu, en el principio y el fundamento, eso va a ayudarnos a que nos repugne mucho más instintivamente esto del pecado, ¿no? Porque es caer del ideal divino que es toda nuestra gloria y sobre todo toda la gloria de Dios. Reflexionemos pues, dice él, qué monstruosidad de fealdad y de malicia será mi pobre alma, ¿no? Llena de tantos pecados como tengo, como encuentro en mi vida. Estoy, los originales de estos están en catalán, entonces estoy haciendo, por eso me trago un poquito. Bien, entonces, pensar y pedir luz al Señor que nos ayude, que nos ayude a ver a sopesar el pecado, en este sentido vamos a poner el texto, pero yo los cuento rápido para no tomarles tiempo, vamos a poner el texto en el pdf que ofrecemos, pero se cuentan la vida, muchas anécdotas de la vida de San Ignacio muy hermosas con respecto a lo que él veía del pecado, un hombre que estaba que tenía amores deshonestos en París también y no sabía cómo hacerlo para hacerlo cambiar y San Ignacio entonces se va en agua fría hasta acá cuando él salía de su casa y iba a pecar y dice anda desventurado le dice anda vete a gozar de tus sucios deleites no ves el golpe que viene sobre ti de la ira de Dios anda que aquí me estaré yo atormentando y haciendo penitencia por ti hasta que Dios aplaque el justo castigo que ya contra ti tiene aparejado espantoso el hombre con tan señalado ejemplo de caridad paró y herido de la mano de Dios volvió atrás confuso y atónito apartose del golpe de la torpe peligrosa amistad de que primero estaba cautivo después también en Roma tenía una casa que llamaban Santa Marta fundada para las meretrices que querían tener buena vida y el San Ignacio salía ya en sus últimos años a buscar a la noche con algunos jesuitas mujeres que quisieran cambiar de vida y las acompañaba hasta el monasterio recientemente construido y sé que era muy como muy tierno no sabe la palabra pero ver a San Ignacio caminando ya anciano guiando a una mujer atrás que iba caminando atrás como arrepentida guiando a esta casa donde había un grupo de mujeres esperándola para bueno la cosa que alguno le dijo que era una pérdida de tiempo algunos de los primeros jesuitas que ellas volvían a hacer lo que estaban haciendo y San Ignacio le respondió que si con todos los cuidados respondía más de una vez si con todos los cuidados y trabajos de mi vida pudiera conseguir que alguna de ellas pasase una sola noche sin pecar daría por bien empleados todos mis esfuerzos con tal que en ese breve tiempo no fuese ofendido nuestro Dios y Señor los cuales nos llegan a un punto que viene después no fuera ofendido nuestro Dios y Señor por el amor a Dios por el amor a las almas la salvación pero también por el amor a Dios sobre todo por el amor a Dios que no sea ofendido bien se cuenta que había como un principio en la casa de los primeros jesuitas que ahí no había San Ignacio que no sabía él San Ignacio estar una noche debajo de tejado con uno de la compañía de quien supiese que estaba en pecado mortal a veces era causa de expulsión bien habría que ver cada caso obviamente ahora hablaremos también un poco y después también bueno en fin de un poco más largo el tema pero hablaremos de la próxima charla cuando volvió San Ignacio a Loyola por problema de salud no fue a vivir a su casa estuvo en un hospital cuando fue el hermano con unos criados del hermano a buscarlo como para obligarlo dijo díganle mi hermano que yo no he venido acá a pedirle casa ni mucho menos ninguna cosa a ningún Loyola yo he venido acá a enseñar a la gente la gravedad del pecado mortal también reparando la juventud de él allí y después cuando se fueron quedaron tocadas las campanas no sé si para el Angelus o algún momento del día pero sí si era el Angelus perdón era el Angelus tres veces al día la campana de Loyola por los que estaban en pecado mortal que habría sido poco en el sentido de que todo el pueblo se convirtió porque si pedimos si alguno está en pecado mortal bueno que salga de eso bien ojalá esa es la idea de esto lograr ese fruto de tenerle esa diversión no es tan fácil obviamente San Juan Pablo II decía el espíritu de la verdad que convence al mundo en lo referente al pecado sabe bueno el espíritu de la verdad convence al mundo en lo referente al pecado punto suspensivo se sabe que reconocer el mal en uno mismo a menudo cuesta mucho cuesta mucho bien pero eso que haremos con la gracia de Dios si se puede después de la ponderación nos hace San Ignacio pensar en nuestra pequeñez mirar quién soy yo disminuyéndome por ejemplo estamos en el número 58 ¿qué soy yo? comparación de los hombres de todos los hombres ¿qué cosas son los hombres? comparación con los ángeles y los santos del paraíso mirar qué cosas todo lo creado en comparación de Dios pues yo solo ¿qué puedo ser? mirar que toda mi corrupción y fealdad corpórea mirarme como una llaga de donde ha salido tantos pecados y maldades y ponzoñas tan feísimas uno dice bueno pero es que estamos viéndolo con una visión sobrenatural ¿no? del desorden del pecado y en realidad mucho más que eso somos una visión digamos de una cosa física una ponzoña del pecado mucho más que eso bueno nos detenemos ahí lo podemos hacer cada uno grandeza de Dios ¿no? el cuarto punto también importantísimo considerar quién es Dios contra quién es pecado según sus atributos comparándolos con los míos su sabiduría con mi ignorancia su omnipotencia con mi flaqueza su justicia a mi iniquidad su bondad a mi malicia o sea la pequeña es nuestra lo podemos decir con San Pablo ¿no? el que se cree que es algo no siendo nada a sí mismo se engaña Galatas 2.3 y la grandeza de Dios Isaías 40.17 todas las naciones son como nada ante él como nada y vacío y es que no solamente esa diferencia entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez sino que nuestra pequeñez nuestra nada osa levantarse ante Dios aquí queremos ¿no? dice el padre Casanovas lo de San Agustín no verimte no verimme ¿no? que te conozca y que me conozca el claro oscuro de esto ¿no? se pueden los ponemos en el pdf un texto de Santa Teresa hablando de esto un texto de San Alfonso Rodríguez sobre lo mismo ¿no? como pero como nos ayuda el claro oscuro este la grandeza de Dios nuestra pequeñez bien y y el punto digo bueno aquí está todo ¿no? o sea sobre todo esto ¿quién es Dios? ¿a quién ofendido? ¿quién es Dios? si el problema es que no sabemos quién es Dios ¿no? aún nosotros siempre tenemos que buscar de crecer de no acostumbrarnos no acostumbrarnos a lo divino a lo sagrado ¿quién es Dios? San Ignacio ¿no? se despertaba o sea rezaba de noche y el que estaba con él acá en Barcelona Manresa, Barcelona Tierra Santa volvió a Barcelona estando ahí en Barcelona entonces a la vuelta Juan Pascual que dormía con él cuando era pequeño y lo espejaba así y lo escuchaba decir qué bueno eres Dios ¿no? arrodillado así casi como si ponen éxtasis por así decirlo pero qué bueno eres Dios si la gente lo supiera no te ofendería no pecaría bien y finalmente entonces el quinto punto que de buenas a primeras puede sonar un poco humanamente hablando exagerado pero el problema es que no es exagerado y ojalá que no nos suene así que ya estemos tan metidos en la meditación porque es la pura verdad aclamación admirativa con crecido afecto discurriendo por todas las criaturas como me han dejado en vida y conservado en ella los ángeles como sean cuchillo de la justicia divina como me han sufrido y guardado y rogado por mí los santos como han sido de interceder y rogar por mí y los cielos sol, luna, estrellas elementos, frutos, sábados, especies y animales y la tierra como no sea abierto para sorberme creando nuevos infiernos para siempre penar en ellos bien si tenemos que buscar eso y eso dice el Padre Casanobo entre otras cosas nos va a ayudar muchísimo a no quejarnos de nada a no quejarnos de nada ¿de qué me puedo quejar? siempre que vienen contra nosotros alguna contrariedad en la vida dice venga de donde venga no nos olvidemos de que somos pecadores que toda criatura tiene derecho contra nosotros y nosotros no tenemos nada ninguna nunca derecho contra ninguna criatura es una atiendanse bien el contexto el principio el fundamento está supuesto aquí de que somos los reyes de lo creado es una es una pequeña expiación en comparación con las penas que deberíamos o sea que es lo que sufro comparado con lo que yo merecería como dice Roger Marín no me acuerdo en cual de sus libros pero o sea a quien está condenado al infierno todo le parece nada o sea yo por un pecado mortal me merecía el infierno y yo estoy acá me pasa cualquier cosa es cierto Santa Teresa después de la visión del infierno que tuvo decía una de las gracias las mercedes más grandes que Dios me ha dado entre otras cosas dice porque ya no no tengo miedo al sufrimiento además del deseo por salvar las almas que le venía de allí San Ignacio cuando estaba ahí pensando que hacía saliendo de Loyola ¿no? a donde iba a ir pensaba ir a una cartuja en Sevilla sin decir quien era para que lo tuviesen menos y allí nunca no comer más sino hierbas este bueno pero cuando una vez tornaba a pensar en las penitencias que andando por el mundo deseaba ser refriaba ser el deseo de la cartuja temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido el odio el odio en cuanto pecadores Dios odia el pecado tengo que odiar el pecado odiarlo visceralmente y sí Dios lo perdona y todo pero ya hablaremos también de eso pero lo tengo que odiar porque lo cometí entonces en ese sentido en cuanto pecador tengo que odiarme San Agustín dice cuando yo empiezo a juzgarme a mí y a reprocharme y a odiarme en ese sentido me estoy poniendo del lado de Dios porque Dios odia eso también me ama a mí pero no ama mi pecado y yo tengo que hacer lo mismo la mejor manera de amarme por así decirlo es odiando el pecado que hay en mí que hubo en mí y además eso me ayudará mucho a no volver a caer en pecado coloquio finalmente acabar con un coloquio de misericordia de misericordia razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor que me ha dado vida hasta ahora proponiendo enmienda con su gracia para adelante y con esto un Padre nuestro coloquio de misericordia si el amor que tiene Dios por nosotros nosotros amamos a las cosas porque tienen algo que alguna perfección Dios ama antes de porque nos crea sin que existamos y después también Él ama nos ama porque aún con la fealdad del pecado nos ama para hacernos bellos y a nosotros las cosas que son así imagínense cómo ve Dios al pecado digo una cosa que no nos atrae más solo Dios ama y mientras más pecado todo esto es misericordia misericordia es justamente eso amar lo más feo para sacar de allí al pecador bien ir a Jesucristo al pie de la cruz como David pedí misericordia somos 50 como Pablo podemos terminar con un texto de San Juan Pablo II una carta de nuestro Padre espiritual nuestra congregación religiosa la tenemos mucho cariño quien no no carta no hubo incipiente de Juan Pablo II de los sacerdotes con ocasión de un jueves santo de 1979 Flamante Papa era convertirse significa retornar a la gracia misma de nuestra vocación meditar la inmensa bondad y el amor infinito de Cristo que se ha dirigido a cada uno de nosotros y llamándonos por nuestro nombre ha dicho sígueme convertirse quiere decir dar cuenta en todo momento de nuestro servicio de nuestro celo de nuestra fidelidad ante el Señor de nuestros corazones para que seamos ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios convertirse significa darnos cuenta también de nuestras negligencias y pecados de la cobardía de la falta de fe y esperanza de pensar únicamente de modo humano y no divino en otro lugar dice el Papa la conversión exige la convicción del pecado recordemos este propósito la advertencia hecha por Cristo al mismo Pedro convertirse quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza cuando lo de Pedro dice vete Satanás porque mis pensamientos son los de los hombres no los de Dios no alcanza a pensar como un hombre de pensar como un hombre divinizado por la gracia y cuánto más nosotros convertirse quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación y así volver a empezar siempre mil veces caes mil te levantas nos decía nuestro fundador avanzar cada día dominarnos realizar conquistas espirituales y dar alegremente porque Dios ama al que con alegría convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer lo ponemos en manos de nuestra madre ese texto tan hermoso de las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio que dice que Dios Jesús se reservó para él la justicia y le dio a María a la misericordia el Señor es infinitamente misericordioso pero sí seguro que María es solo misericordia no le toca a ella hacer justicia por eso vayamos a nuestra madre pidamosle ayuda cuando estemos en la cruz ahí imaginándonos al Señor pongámonos junto a ella a veces mejor escondidos detrás de ella que con una madre así tan tan benévola con nosotros tan madre con todo lo que eso implica no hay confianza que no tengamos para presentarnos ante el Señor y cuanto más un Señor crucificado por nuestro amor Ave María purísima sin pecado con salida 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 con salida